listo, disculpa bueno, entonces como les decía yo les voy a hablar del tratamiento nutricional en pacientes en prediálisis y ya en diálisis ok, primero me gustaría definir como en forma general que es la enfermedad renal crónica y bueno, la vamos a definir como una disminución en el filtrado de la una disminución de la función renal perdón, con base en la tasa del filtrado glomerular y además va a haber va a haber daño estructural y debe de haber persistido por más de 3 meses esta enfermedad consta de 5 etapas que se edifica con base al inicio de filtrado glomerular y yo específicamente les voy a hablar de la etapa 4 y 5 y ya como dado extra pues algunas causas de la enfermedad renal son las cibis en repetición la necropatía diabética la congénica y entre otras causas bueno tener una adecuada nutrición es importante en general para las personas porque básicamente esto nos brinda una mejor salud en distintos aspectos pero en caso específico de los pacientes con enfermedad renal la una adecuada nutrición les ayuda a evitar que empeore su función renal además quiero mencionar que no hay como algún plan específico para estos pacientes simplemente el doctor o el nutriólogo tiene que ir adecuando las cantidades necesarias de los nutrientes dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente bueno el módico nutrición es una de las pedras angulares en la enfermedad renal porque uno una de sus funciones en una buena alimentación en estos pacientes es que les ayuda a disminuir la progresión del daño hay siete objetivos que deben alcanzar el manejo nutricional que básicamente se enfocan en retrasar la progresión del daño mejorar la calidad de vida del paciente y obviamente de alguna forma disminuir los síntomas de estos pacientes pero también hay ciertos objetivos en casos de cuando el paciente ya se encuentra en la crisis pero básicamente es lo mismo nuestro objetivo siempre va a ser que el paciente tenga una mejor calidad de vida se disminuye sus síntomas adecuar su restricción de proteínas etcétera sin embargo la terapia va a depender del grado de función de los riñones por ejemplo si un paciente tiene una función renal de entre 30% al 60% nuestro objetivo va a ser preservar ese grado de funcionalidad mientras que en pacientes con un 30% o menos de función renal pues ya nuestro objetivo cambia y va a ser el de prevenir las complicaciones que la enfermedad pudiera ocasionar y además en estos casos se debe prevenir la necesidad de un trasplante renal de forma general en etapas iniciales se opta por una restricción proteínica moderada con un mantenimiento de la ingesta de los demás nutrimentos pero en etapas avanzadas se tiene ya que modificar todos los nutrimentos además que se mantiene la restricción proteínica pero también se puede agregar los cetoanales distintos distintas asociaciones han creado como ciertos objetivos que deben alcanzar la nutrición renal obviamente cada asociación se basó en su población en las necesidades de su población etcétera y aquí en México la que se usa más es la CADIGO por su evidencia científica además de su cercanía con Estados Unidos ya de forma más específica vamos a ver los requerimientos de los distintos nutrientes y en cuanto a la restricción de la ingesta de proteínas esta debe de disminuir los desechos nitrogenados por el riñón además de esta forma eliminamos los síntomas urénicos que son como la anorexia náuseas vómitos etcétera la restricción la debemos de calcular con base en el peso corporal ideal no en el real y con base en la filtración numerular en pacientes con una filtración numerular mayor a 70 milímetros por minuto no se restringen las proteínas pero en general se va a recomendar se recomienda una ingesta de 0.8 a un gramo de proteína kilo por día y el 60% debe ser de origen animal aquí quiero retomar algo de lo que dijo ayer la doctora que no es tanto por la carne como tal la restricción proteínica sino que es más por las toxinas que libera la carne en específico las carnes rojas por eso se recomienda más como las carnes blancas lo que es el pollo el pescado y el huevo también pues es importante que si llevamos a un paciente a una dieta hipoproteínica es muy probable que pueda generar que pueda padecer desnutrición y obviamente no queremos que nuestro paciente llegue a esto por eso que es importante calcular bien las cantidades que debe ingerir el paciente al día por tanto en casos donde los pacientes tienen una filtración menor a 25 mililitros por minuto la restricción proteínica va a ser de 0.6 a 0.8 gramos de proteínas por kilo al día y en estos pacientes tenemos dos opciones de dieta la primera es la es la dieta baja en proteínas con una restricción moderada y en estos pacientes se maneja la cantidad que ya les he mencionado y la segunda es una dieta muy baja en proteínas que es aproximadamente 0.3 gramos por kilo al día que serían como aproximadamente de 15 a 20 gramos de proteína además en esta dieta se agrega los cetoanálogos de ciertos aminoácidos los cetoanálogos son como aminoácidos sin el grupo amino por lo cual el paciente no va a tener un aumento de nitrógeno entonces en cuanto a los cetoanálogos esto nos ayuda a que el paciente cumpla como una cantidad adecuada de aminoácidos y de esta forma mantiene una buena nutrición sin aumentar la cantidad de oren en sangre lo malo de estos cetoanálogos es que se deben de consumir alrededor de unos 3 a 4 tabletas en cada comida entonces son muchísimas pastillas al día en mi caso en que nuestro paciente ya está en diálisis el consumo de proteínas debe de ser de aproximadamente de un debe de ser de 1.3 gramos porque logramos al día y en pacientes que tienen desnutrición la ingesta podría llegar a ser de 1.5 gramos de proteína al día y esta cantidad de 1.2 gramos es suficiente para compensar la pérdida de proteínas durante la diálisis en cuanto al consumo de calorías para estos pacientes es importante que se restaura un balance energético ya que muchas veces este se encuentra alterado por el catabolismo proteico lo recomendable es consumir de 25 a 35 calorías kilogramos día de los cuales el 30% deben de ser grasas y solo aproximadamente 300 miligramos pueden ser alimentos con colesterol y el resto son hidratos de carbono complejos esto para que disminuya su metabolismo y no haya un aumento muy grande de los triglicéridos que en pacientes con menos de 60 años de edad en predialisis se les sugiere un consumo de 35 kilocalorías kilogramos día y en caso de pacientes mayores de 60 años esto ya disminuye a 30 kilocalorías esto con el único motivo de que tienen una menor actividad que pacientes más jóvenes en pacientes que ya se encuentran en diálisis lo recomendable si no consumir de 30 a 35 kilocalorías de logramos día y en este caso el 30 por ciento corresponde a lípidos específicamente ácidos grasos muy insaturados de 30 al 12 por ciento y poliinsaturados y saturados deben ser menores al 10 por ciento el restante siguen siendo los hidratos de carbono complejos en esta parte hay que considerar la cantidad de glucosa que se encuentra en el líquido de la diálisis esta glucosa es dextrosa y varía su concentración en los pacientes entonces también debemos calcular cuál es la cantidad de calorías que le aporta la dextrosa a los pacientes y a partir de ahí arreglar el restante de kilocalorías que pudiera necesitar el paciente cuando el paciente se encuentra en etapas tempranas no hay muchos cambios en las concentraciones de los electrolitos pero ya en etapas avanzadas estos se deben restringir para evitar casos de hipertensión y hipocalcemia e hipercalemia el control de potasio es muy importante por sus funciones en el organismo por ejemplo un paciente con hipercalemia tendría no sé debilidad muscular padecería calambres etcétera incluso podría llegar a causarle un infarto entonces por estos motivos se limita la ingesta a dos o tres gramos al día y se sugiere disminuir el consumo de frutas de lechuga aguacate quitomate básicamente de esos alimentos bueno el riñón al disminuir su filtración glomerular va a hacer que se aumente la concentración de póstora en sangre y esto va a dar como consecuencia que las concentraciones de calcio disminuyan haciendo que haya más secreción de hormona paratiroidea lo que nos va a ocasionar que los huesos se hagan frágiles y esto provoca la osteodistrofia renal entonces nuestro objetivo es mantener una ingesta de 4 a 6 miligramos sobre decilitros de fósforo y en ocasiones pueden tomar los pacientes que le andes de fósforo junto con la comida para impedir que se absorban a nivel intestinal y en algunas ocasiones los pacientes pueden añadir vitamina D a sus dietas o complejos que les ofrezcan calcio también quiero mencionarles que en cuanto al fósforo lo ideal es restringir las cantidades de lácteos para que se mantengan a nivel adecuado de fósforo sin embargo debemos cuidar el tipo de alimento que consume como proteína porque en ocasiones hay alimentos que aportan la misma cantidad de proteínas y de fósforo entonces existe esta relación que sirve para identificar alimentos con mucho contenido de fósforo y poca proteína en pacientes que tienen hiperfosfatenia lo recomendable es que se alimenten con alimentos de muy bajo a medio a medio este bueno que se encuentren en estas cantidades de fósforo en los alimentos en cuanto al sodio si el paciente sufre de exceso de sodio el riñón no lo va a poder eliminar entonces esto nos puede generar hipertensión eema los mismos padecimientos que la ingesta de electrolitos que bueno que ya les he comentado en la parte de electrolitos es por esto que la la ingesta de sodio debe ir disminuyendo de forma crónica dependiendo de la función renal del paciente y lo recomendable en los pacientes necrópatas es de 1.5 a 3 gramos por día y pues obviamente debemos limitar el consumo de sal o o consumo o alimentos procesados también como salchichas chorizos el jamón y pan deben de tener un consumo limitado bueno la cantidad del líquido es administrada de acuerdo a la biuresis usualmente esto no la ingesta del líquido no se ve tan afectada en los pacientes pero sí se debe llegar a un equilibrio entre lo que se toma y entre lo que el paciente excreta en pacientes con diálisis deben de consumir alrededor de de litro y medio a dos litros por día y en pacientes con prediálisis pueden llegar a consumir hasta tres litros debemos de considerar como alerta cuando el paciente tiene un aumento rápido de peso su problema o tiene algunos cambios en la tensión arterial porque pudiera también estar asociado a una ingesta aumentada de líquidos obviamente lo recomendable es que estos pacientes consuman agua simple y ningún otro tipo de líquidos como refrescos o jugos y todo ese tipo de cosas bueno debido a la restricción de distintos alimentos los niveles de vitaminas podrían verse comprometidos por eso a estos pacientes se les recomienda el uso de multivitamínicos que contengan diamina riboflavina piridoxina vitamina vitamina C y ácido pólico también podríamos agregar vitamina E y debemos de tener cuidado cuando se cuando se cuando se ingieren vitamina D y vitamina A porque podrían ser tóxicas para los necropatas además de que el consumo de la vitamina D si se les puede dar vitamina D pero debe de estar controlado para no ocasionarle una hipercasa en cuanto a la ingesta de fibra deben de consumir alrededor de 30 o 35 gramos día y se ha encontrado que reduce niveles de orea en cuanto al hierro y al zinc estos pacientes usualmente sufren de anemia por deficiencia de la eritropoyetina porque su riñón no está funcionando bien y la producción de la eritropoyetina se le afectaba en pacientes con diálisis se les pudiera dar suplementos orales que comúnmente es el sulfato perroso y la dosis recomendable de esto son 200 miligramos por día la ingesta del hierro en su dieta debe de ser de 10 a 18 miligramos por día y lo correcto sería acompañar la ingesta de hierro con zinc porque igual a como con las vitaminas pueden sufrir una deficiencia de zinc por las restricciones entonces debemos procurar una ingesta de 15 miligramos por día para evitar síntomas como anorexia disleusia en algunos pacientes sufren una disminución de líbido y todo por una disminución en el consumo del zinc y por último de forma general aquí les daré una tablita que se encuentra en la gpc en donde están las cantidades resumidas de lo que se debe ingerir por cada nutriente y ya eso sería todo en cada diapositiva están las las referencias ok bien denme un segundito chicos permítanme un segundito gracias Listo, perdón chicos. ¿Leíste o bueno encontraste algo sobre cuál es el beneficio del uso de simbióticos en estos pacientes? No sé si algunos de ustedes han escuchado el uso de un suplemento alimenticio que se llama Ureles. Ureles es un simbiótico, es decir, está hecho de fibra dietética a base de agave y lactobacilos, probióticos. Es una mezcla de un prebiótico que es la fibra y un probiótico que son bacterias. ¿Qué encontraste de eso o nada? No por su metabolismo de la microbiota, sino porque ayudan cuando están en el intestino, el proceso de la microbiota ayuda a que haya una disminución de los desechos nitrógenos. Ok, bueno, no creo que no está claro eso. ¿Ya llevaron gastro? ¿Ya llevaron gastro? Estamos llevando, doctora. ¿Han hablado de los tipos de bacterias que tenemos en el intestino? Bueno, propiamente en el colon. Porque en el intestino delgado prácticamente no tenemos casi bacterias, ¿no? Son muy, muy, muy escasas. Pues así, creo que no los hemos tocado, pero recuerdo que pues están los microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal. Y entre ellos están los probióticos, que son bacterias que son benéficas para nuestro organismo porque favorecen la digestión de los alimentos y también forman parte de la defensa contra otros microorganismos que no forman parte de la microbiota. O sea, porque estos tienen una tolerancia por parte del sistema inmunológico para que no puedan ser esto, que no se ataquen y defienden contra otras bacterias. Y creo que por lo que comentan, no estoy muy seguro, pero los probióticos pues son esas sustancias que favorecen a los probióticos, que son las bacterias. Entonces, este, creo que los probióticos sirven como alimento para los probióticos y a su vez estos puedan sernos de utilidad a nosotros por medio de la microbiota. Ok. Fíjense que en la actualidad cada vez más se van, se va sacando información y se va describiendo cuál es la verdadera función de la microbiota, ¿no? Seguro ya han escuchado que hay mucha información ya sobre su relación de la microbiota con muchas enfermedades, ¿no? Incluso Alzheimer, incluso enfermedades autoinmunes, la obesidad, el cáncer de colon, etcétera. Entonces, muy en general. O sea, la microbiota tiene muchas funciones. Una de ellas es como tú lo comentas, es la defensa del intestino contra bacterias invasoras, ¿no? Gracias a ellos es que las bacterias invasoras pues no nos están generando constantemente infecciones, ¿no? Por eso es que muchos pacientes después de consumir un antibiótico de amplio espectro pueden cursar con diarreas entero invasivas. ¿Por qué? Porque barremos con toda esa microbiota buena, llamémosle así, y nos volvemos por esa fácil de enterobacterias o de bacterias invasoras. Esa es una de las funciones de la microbiota. Otra de las funciones de la microbiota es el metabolismo proteico. Necesitamos a las bacterias también para producir vitamina K. Entonces, tenemos varias funciones en el intestino de esta microbiota. El que nosotros tengamos una microbiota normal, una microbiota que nos mantiene saludables, a eso se le llama eubiosis. Cuando tenemos alteradas estas bacterias donde predominan más las bacterias patógenas o invasoras y menos las defensoras o bacterias buenas, se le llama disbiosis. ¿Qué puede generar una disbiosis? Mi tipo de alimentación, enfermedades que yo tenga o el uso de antibióticos. En general, los dos grandes grupos de bacterias del intestino que hay se dividen en dos. Las proteolíticas, que son consideradas como las bacterias malas, entre comillas. ¿Por qué? Porque son bacterias que se van a alimentar de las proteínas que yo consuma. Pero a cambio, como las van a metabolizar, van a producir nitrógeno en el intestino. Y este amonio que se produce en el intestino, pues se absorbe hacia la sangre y entonces incrementa mis niveles de nitrógeno en sangre. Que evidentemente el hígado y el riñón serán los encargados de procesarlo y eliminarlo. Las bacterias proteolíticas se van a alimentar entonces de las proteínas que yo consuma. Su alimento será las proteínas. Si yo consumo mucha proteína, voy a hacer que estas crezcan en grandes cantidades. Por eso es que están muy relacionadas con una alimentación vasta en carnes, obesidad, etc. Pero además de producir nitrógeno, van a producir radicales libres, van a producir toxinas nefrotóxicas, que son las que les comentaba. Entre ellas el P-cresol y el indoxilsulfato, que son las dos principales toxinas que pueden producir y que son nefrotóxicas. Por tanto, esa es la razón o el motivo del por qué a un paciente que está con falla renal y que ya está en una etapa 4, o en una etapa avanzada y que ya empiezan a subir los productos de desecho como la urea, la creatinina. Esa es la razón del por qué le limito el consumo de proteínas de origen animal, sobre todo las rojas. Porque de esa manera voy a disminuir, número uno, la producción de amonio en el intestino y por tanto la absorción y la producción de nitrógeno en la sangre y así disminución de urea. Y número dos, si yo no le doy alimento a las bacterias proteolíticas, pues en alguna medida van a disminuir su cantidad en el intestino. Pero si yo les doy mucho alimento, les doy mucha proteína, pues van a crecer más y van a producir más amonio, incrementan al alza. Y el otro grupo, el otro gran grupo de bacterias que tenemos en el intestino se llaman glucolíticas. Y estas glucolíticas son maravillosas, son consideradas como las bacterias buenas del intestino. Se alimentan de fibra soluble. Entonces, si yo tengo una alimentación rica en fibra soluble, voy a hacer que estas bacterias se incrementen en número y en el procesamiento de esta fibra producen muchas sustancias antiinflamatorias y anticancerígenas en el colon. Entonces, yo debo de tener de las dos. A eso se le llama un equilibrio o eubiosis en donde tengo buenas y malas proteolíticas y glucolíticas en una cantidad estable. A manera de que yo mantenga ambas poblaciones controladas. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal y come proteínas, no lo podemos dejar sin proteínas, ¿cierto? No podríamos decirle al paciente con prediálisis, no coma cero proteína, porque ¿qué le va a pasar? Va a empezar a hacer proteólisis de su propio músculo. Y entonces se va a desnutrir de una manera espantosa. Y al usar su propio músculo como fuente de proteínas o de aminoácidos, también va a subir su uremia. Y va a subir más. Entonces, la desnutrición empeora la uremia, empeora el síndrome uremico. Es por ello que no podemos decirle o dejarlo en ceros. Su compañera les mencionaba que la mayoría de veces las recomendaciones son una limitación moderada de proteínas, que es de 0.6 a 0.8 gramos por kilo. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer ese cálculo? Pero ojo, tengan mucho cuidado al hacer el cálculo porque debe de ser en peso seco. Generalmente el paciente en etapa 4 de enfermedad renal ya está con edemas. Ya tiene edemas periféricos o ya tiene asitis o ya tiene derrame pleural o ya tiene anasarca, que bueno, es la presencia de líquido en alguna de las cavidades del cuerpo. Y entonces, obviamente va a pesar más. Puede que mi paciente tenga 20 kilos de agua en realidad y me pesa 80 kilos, le tendría yo que restar esos 20 kilos de agua y calcularle a 60 kilos del peso. Entonces, siempre todos los cálculos de energía y los cálculos de proteínas se deben de hacer en peso seco. Bueno, ¿cómo voy a saber el peso seco de mi paciente? Número uno, puedo hacerle bioimpedancia para que me diga qué porcentaje de su peso es agua para que yo se lo reste a la masa magra. O si no tengo bioimpedancia en la mano, existen unas tablas que pueden buscarlas. Incluso en el libro del ABCD de la nutrición, ahí vienen las tablas para calcular el peso aproximado cuando hay edema predivial, cuando hay edema hasta los muslos, cuando hay edema hasta el abdomen, cuando hay asitis. Cuando un paciente ya tiene edema hasta los muslos y asitis, se calculan más de 20 kilos de agua. Entonces, esa tablita más o menos nos ayuda a hacer un cálculo aproximado de cuánto de agua podría estar acumulando el paciente y eso se lo tendríamos que restar a su peso. Ahora bien, si mi paciente está en prediálisis, la intención de que yo le restrinja las proteínas es que no genere más urea, es que no genere más toxicidad, es que se retrase la progresión de la enfermedad renal. Existen en el mercado algo que se llaman simbióticos. El simbiótico lo que tiene es el prebiótico, que es la fibra soluble y viene del agave. Que es la inulina y contiene probióticos, que son bacterias glucolíticas. Entonces, en una cápsula, en una pastillita, el paciente se toma el alimento y la bacteria, el alimento de esa bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer? Que entonces el paciente, en lugar de producir más urea, produzca más productos antiinflamatorios y antioxidantes y antitoxinas. Con eso, lo que hacemos es proliferar o hacer que proliferen, que dominen las bacterias glucolíticas y baje la población de las proteolíticas y de esa manera disminuir la producción de urea. Esa es la intención de usar estos nutrifármacos, se llaman nutrifármacos. Y el más conocido o el más usado se llama ureles. Entonces, lo usamos como un complemento a las medidas nutricionales de la dieta. ¿Sí quedó claro, más o menos, cuál es el mecanismo de acción del simbiótico? Promuevo un crecimiento de bacterias glucolíticas, haciendo que las proteolíticas sean muchísimo menores y, por tanto, la proteína que yo le dé a mi paciente, que va a ser poca porque va a ser de 0.6 a 0.8, no produzca tanto producto nitrogenado porque estoy bajando la carga de bacterias proteolíticas. Bien, si yo decido, tengo dos opciones. Le doy 0.6 o 0.8 de proteínas a mi paciente para intentar retrasar lo más que se pueda la progresión a la diálisis. Pero si mi paciente ya está muy urémico y está renuente a lo mejor a diálisis o no hay manera de controlarle el consumo proteico, puedo usar una dieta muy baja en proteínas. La dieta muy baja en proteínas es de 0.4 gramos por kilo. ¿Pero qué tengo que hacer a cambio? Le doy análogos de aminoácidos. Se llaman análogos de aminoácidos porque estoy usando aminoácidos esenciales, pero modificados farmacológicamente, les quitan su grupo amino, por eso son análogos. Entonces, cuando el paciente los consume para convertirse en aminoácidos en nuestro cuerpo, toman el grupo amino de la sangre del paciente. Entonces, este paciente que ya está todo urémico, que tiene mucho nitrógeno, muchos aminos en la sangre, le damos estas cápsulas y toman los análogos, este grupo amino y se convierten en aminoácidos. Entonces, ahora sí pueden ser utilizados por el hígado para la generación de proteínas viscerales y estructurales. Entonces, a la vez que me nutre al paciente porque le estoy aportando aminoácidos esenciales, me baja los niveles de urea. Entonces, tiene ambos beneficios los alfacetoanálogos. Decía su compañera, la desventaja es que hay que tomar cuatro cápsulas, de hecho son de cuatro a ocho cápsulas, dependiendo del peso del paciente en cada comida, pero pues de consumir cuatro o ocho cápsulas a dializarte cada seis horas, créanme que es mucho más fácil consumir cuatro o ocho cápsulas cada ocho horas que dializarte tres a cuatro veces al día. Entonces, es una medida que actualmente se utiliza para retrasar en el paciente lo más que se pueda el inicio de la diálisis. Claro, habrá pacientes en los que ya no podemos retrasarlo más y es definitivo iniciar ya diálisis, pero son dos medidas, el uso de simbióticos y el uso de análogos de aminoácidos, son dos medidas que se utilizan o que se utilizan como nutrifármacos para retrasar la progresión del paciente con insuficiencia renal. Cuando el paciente ya está en diálisis, las cosas cambian porque ahora no lo voy a restringir de proteína, al contrario, le tengo que dar más proteína. De consumir 0.6 a 0.8 lo vamos a llevar a 1.2, 1.3 y en algunos hasta 1.5. ¿Por qué? Porque en la diálisis peritoneal se pierde mucha proteína a través del peritoneo, se fuga la proteína a través de esa bolsita que entra con líquido, con dextrosa, sale con toxinas, pero también sale con proteínas, sale con vitaminas, sale con minerales. Entonces, el paciente per se en diálisis peritoneal es un paciente que se va a desnutrir si nosotros no le compensamos lo que pierde en el proceso dialítico. Por eso es un paciente que debe de ir suplementado con vitaminas, con minerales, con hierro, con aminoácidos o proteínas. Entonces, ese es el cambio como radical. Sin embargo, en ambos grupos, tanto pre- como post-diálisis, la carne roja se prefiere no utilizarla por la producción de estas dos toxinas que pueden dañar aún más al riñón. A pesar de ya estar en diálisis, hay pacientes que conservan algo de función renal mínima, pero aunque no lo crean, esa mínima función que pueden llegar a tener puede ser de utilidad. En el paciente con hemodiálisis, también durante el hemodiálisis se pierde hierro, se pierden proteínas, se pierden minerales, se pierden vitaminas. Incluso hay pacientes que después de las diálisis, de las primeras diálisis, pueden hacer encefalopatías porque se barren con muchos minerales, con muchas vitaminas que pueden afectar la función cerebral. Entonces, es muy importante, sumamente importante la nutrición en ambos grupos de pacientes, tanto peritoneal como hemodiálisis. La fibra es un punto esencial. Si estamos diciendo que la fibra soluble es la que alimenta a las bacterias glucolíticas y estas van a ganar sobre las proteolíticas en esta batalla, pues entonces es sumamente importante el consumo de fibra en el enfermo renal. ¿Cuál es el problema? El problema es que, lamentablemente, las fuentes de fibra también son fuentes de potasio y también son fuentes de fósforo. Entonces, ahí hay un dilema nutricional con el que se enfrenta el nutriólogo y se enfrenta el nefrólogo y se enfrenta el mismo paciente porque pues la guayaba aporta 4 hasta 7 gramos de fibra dependiendo del tamaño de la guayaba, pero aporta mucho potasio. Es un alimento rico en potasio que debe limitarse su consumo en el enfermo renal. No quiere decir que no pueden comer frutas o verduras o leguminosas con potasio. Sí pueden, pero tiene que limitarse mucho su consumo. Entonces, esas verduras, esas leguminosas, esos cereales que son buena fuente de zinc, de hierro, de vitaminas, se ven limitados porque se los estamos limitando al paciente porque no puede procesar el potasio y el fósforo de manera adecuada y esto lo puede intoxicar y llevarlo sobre todo a problemas cardiovasculares y neurológicos. Entonces, ahí viene un dilema importante, ¿no? Por eso es que en el paciente renal hacer una dieta y lograr las metas que les comentó su compañera, lograr los miligramajes de cada uno de los micro y macronutrientes es sumamente difícil, sumamente difícil. Por ahí, cuando tengan un tiempo y tengan la curiosidad de verlo, existen las pirámides del fósforo y las pirámides del potasio en donde vienen los alimentos que más potasio contienen y menos, de acuerdo a la pirámide, igualmente del fósforo. También así como existe el librito que dice Sistema Mexicano de Equivalentes, también existe el Sistema Mexicano de Equivalentes para el Enfermo Renal, que es como otro manualito más delgadito que trae los alimentos perdón chicos, trae los alimentos clasificados por alto contenido, moderado contenido, bajo contenido, en potasio, en fósforo, en hierro, etcétera, pero ya mucho más reducidos, como que es el Sistema Mexicano de Equivalentes, son los alimentos que tenemos en la población mexicana, pero ya un poquito más selectivos hacia el enfermo renal. La clave del éxito del tratamiento de un paciente con enfermedad renal, con insuficiencia renal, para retrasar su progresión del daño renal, chicos, es la nutrición y el control de sus comorbilidades. Si yo no le controlo la presión, no le controlo la dislipidemia, no le controlo la glucosa, difícilmente con la dieta voy a lograrlo, pero si yo lo tengo bien controlado de dieta, perdón, de colesterol, de glucosa, de la presión y aparte le doy una excelente dieta, baja en proteínas, alta en fibra, le doy simbióticos, uso al faceto análogos, los pacientes pueden retrasar años, años, la progresión de su enfermedad renal y vale la pena porque es mejor no darte cuenta de todo lo que hacían tus riñones y no sabías y ellos cuando llegan a los síndromes urémicos se dan cuenta de cuántas cosas hacían sus riñones y no lo sabían. Bien, chicos, no sé si haya alguna duda. Doctora, yo, cuando llevamos nefro, la doctora nos da una plática de los pacientes renales que tienen ciertas limitaciones por lo que acaba de comentar y dio algunas recomendaciones para este tipo de pacientes que se tenía que, por decir, en el caso de los alimentos como las verduras que son ricas en potasio y fósforo, me acuerdo que creo que había comentado algo del tomate o el jitomate. Ajá. Decía que se podía hervir el tomate y se podía lavar varias veces o algo así. Así es, se llama método del doble hervor. Y ahí cómo se hace, porque, bueno, si lo dijo o si lo comentó pero la verdad no le entendí muy bien. Es, por ejemplo, si son verduras, en el caso de las frutas también se puede hacer con las, hierves las frutas pero es más usado en verduras. Tú pones a cocer, no sé, pones, no sé si has alguna vez puesto a hervir tomates pero hasta cambian de su color, cambian su coloración. Entonces, tú los pones a hervir, les das un hervor, se cocen. Los enjuagas, los vuelves a poner en agua limpia y los vuelves a hervir por segunda vez. Todas las frutas y verduras cuando las hervimos o las cocemos pierden nutrientes, pierden minerales, pierden vitaminas, pierden bacterias, ¿no? Entonces, cuando les damos doble hervor, la cantidad que queda de estas, de estos micronutrientes ya es muy baja. Incluso para los pacientes que tienen anticoagulantes que también les limitamos el consumo de vegetales verdes, se les da la opción de, bueno, si de plano es muy adicto a las espinacas, que bueno, serían muy poca población de pacientes que es adicto a espinacas, pero si de plano no puede dejar las espinacas, les debe de dar doble hervor. Al darles doble hervor, es decir, se hierven una vez, se enjuagan, las vuelve a hervir, se enjuagan y se pueden consumir ya la cantidad, por ejemplo, de vitamina K que contienen es muy baja. Lo mismo pasa con el potasio. Cuando hervimos, le damos doble hervor a los alimentos, pierden bastante, bastante, bastante potasio. Entonces, sí podrían consumir. Por ejemplo, sí pueden consumir jitomate, ¿no? O sea, un nutriero renal te dirá, pues sí puede consumir jitomate, pero probablemente la cantidad de jitomate permitido sería un cuarto de jitomate. Entonces, el paciente me dice, no, pues con un cuarto de jitomate no voy a hacer mi sopa, ¿no? Y sí se puede, de hecho, hacer una sopa con un cuarto de jitomate para una porción para un paciente se podría utilizar. Entonces, ¿por qué somos como radicales o por qué de plano le decimos no jitomate? Porque si le decimos sí puede comer jitomate, pero poquito, ya conocemos al mexicano promedio que dice, ay, qué tanto me puede hacer de daño medio jitomate si es una verdurita, ¿no? Hay pacientes que son totalmente incrédulos del papel de la nutrición y del contenido de potasio y cuando uno les dice, no, es que no puede comer aguacate, pero ¿cómo no me voy a poder aguacate si tiene grasas buenas? Y me dicen que es bueno para el colesterol y bueno para mis arterias, ¿cómo cree que me va a hacer daño para el riñón? Pues sí señor, la cantidad de potasio que contiene el aguacate pues puede generarle para usted que ya no tiene riñones, le puede generar hipercalemia y eso señor lo puede llevar a hospitalizarse y lo puede llevarse a caer en paro en fase diastólica y no lo vamos a sacar pero con nada, ¿no? Entonces el enfermo renal no tiene la capacidad de manejar estos elementos que están pues al natural, ¿no? Y a las personas les parece algo totalmente incrédulo, ¿no? Que no puedan comer aguacate o no puedan comer jitomate y estas técnicas de doble hervor se pueden utilizar tanto para eso para potasio, calcio, fósforo como para también vitaminas en el caso de pacientes que no nos conviene que coman vitamina K también se puede utilizar. Entonces sí, efectivamente es una recomendación buena pero hay que concientizar al paciente que debe de hacerlo de esa manera, ¿no? Que no puede consumir jitomate así al natural. Doctora, y tengo otra duda, gracias por esto y la otra es de, bueno, yo siento que es un poco difícil como que a lo mejor medir las cosas, ¿no? O cómo puede decir el paciente este, por decir, en el caso de los alimentos como las carnes, ¿no? Que dice 30 gramos o 30 gramos, ¿cómo le hace para medirlo si no tiene una báscula? Hay algo que son medidas o analogía de medidas que se usan, por ejemplo, el tamaño del puño, el tamaño de dos dedos, el tamaño de la palma de la mano, tamaño de disco compacto, tamaño de cajetilla de cerillos, pelota de béisbol, pelota de billar, o sea, se usan como analogías en cuanto a tamaños, generalmente para cuestiones de proteína como es carne de res, como es pollo, la mayoría de personas lo que comen es pechuga planada, ¿no? O bistec, ahí las medidas son aproximadamente el tamaño de la palma de la mano, más o menos el tamaño completo de la palma de la mano son 100 gramos con un grosor de menos de 5 milímetros, o sea, prácticamente es una cosa muy delgada. Esas son como las medidas o las analogías que utilizamos para el paciente en cuanto a tamaños, ¿no? Si tú le dices, bueno, va a comer 30 gramos de queso panela, por ejemplo, 30 gramos es lo equivalente a dos dedos de la mano, el dedo medio y el dedo índice juntos en ese grosor y en ese tamaño. Es más o menos 30 gramos de queso. Claro, es un aproximado, ¿no? Unos tendrán unos dedos más gorditos y largos y otros tendrán su manita más pequeña y más delgada, pero bueno, pues es una aproximación que se intenta utilizar para llegar a los equivalentes, ¿no? Lo más adecuado sería pedirle al paciente que tuviese una báscula. Ya después con el tiempo cuando los pacientes se acostumbran a utilizar la báscula, después con el tiempo ya nada más visualmente ya más o menos le atinan a la cantidad de la porción, como que se van acostumbrando a ver el tamaño y ya como que dicen ah, sí, estos son como 30 gramos de queso y a lo mejor les variará por 5 o 10 gramos, pero poco a poco después de que utilizan la báscula se acostumbran más o menos. También, por ejemplo, al menos yo en mi consulta nutricional yo uso réplicas de alimentos, son réplicas hechas en tamaño real más o menos con el tamaño de las porciones, entonces se las enseño y ya como que se dan una idea, mire, este es el tamaño del bistec, estos son 100 gramos de bistec, entonces ya más o menos el paciente toca, siente y más o menos el peso y puede darse una idea de cuánto es lo que va a más o menos consumir, entonces es un aproximado, nunca vamos a ser exactos que con la báscula, pero bueno, es una opción. Gracias doctora. ¿Alguna otra duda chicos? Bien, bueno, entonces yo creo que terminamos aquí y los veo mañana, ¿verdad? Sí doctora. Vale chicos, descansen. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.